Vuelve bien No, nosotros vamos a mano Y ya le queda Lamentablemente Pero pues ¿Crees que voy a hacer la otra? ¿Qué dios, Andrea? Todos los novios que he tenido Todos los novios Te han sido infiel Si la persona te fue infiel Si no te fue sincera En decirte las cosas En la cara Jamás te voy a hacer Gracias No supo apreciar No supo apreciar A mí también me cayó el consejito No supo apreciar No supo apreciar La confianza que vos Te amé Espera Bueno, aquí estamos con otro video No supo apreciar Ahí viendo Esa cara Viendo el estómago Está ahí que viene rojo La dejó Juan Gabriel No, es que antes Juan Gabriel había chimeado Por eso estaba matizando No, es que nada No se hace así Juan ya aclaró Que esté enamorado por ahí Así que Ya no vamos a darle molesto Pero no, yo no dije enamorado Ey, saluditos para la amiga Stephanie Que la vez pasada en el en vivo Estuvo conectada Oiga, besito para usted Saluditos para la Stephanie Para el papá de ella No le vas a mandar Saluditos para el suegro entonces No, por eso saluditos Porque igual pues La Stephanie Se ve que es una seguidora Allí de Juan Gabriel Hubiera visto como Lo clamaba ese día En el en vivo Y decía que no leía los mensajes Igual una amiga Ayer me dice Se llama Creo es Bautalena parece Ajá Que no leen Ponerle una cuña No leen los Los mensajes Pero yo le dije Pues me hubiera dicho A mí le dio Le escribió al pollo Y no le había contestado A ciertas personas A mí me dijo Algunos Algunos suscriptores Tal vez no le escriben A todos por uno Dicen todos Pero a mí A mí A mí El que me escribe A mí Yo le respondo Yo no le respondo Porque casi no lo ocupas En Messenger Yo no le respondo Porque no te No tiene whatsapp ¿Cómo le va a responder? No tiene teléfono Será por eso ¿Será por eso, nene? Tierra, tierra 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 ¿Pero será que lo descubrieron? Tierra 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 Yo siento que cuando una persona Se pone delicado en este aspecto Es porque algo oculto Algo esconde Algo oculto Pero yo siento En tu caso Si te pientas No lo das que travese a tu novio Yo sí Vaya Igual ¿Por qué crees que anda así? Yo le hago mi teléfono con contraseña Pero él sabe la contraseña Y yo le hago con contraseña Pero es un estudiante Ya te lo voy a pedir A ver Te lo voy a revisar Yo con contraseña no le pongo Yo la huella le pongo Ramón, mire Yo le he puesto la huella No la agarra Pero como la Le queda pintar la huella Pero por algo se empieza No, en serio Fíjese que yo con el caso De mi novia De mi novia Es un mujer Por rato Entonces tiene novia, desgraciado ¿Y la Karen? Y dicen que no tiene Ah, ella es la que dijo aquella No tenía No, no, no Es porque eres así Oiga bien No, nosotros somos amantes Oiga Ay Ay Y ya le queda Lamentablemente Esa es la otra ¿Y crees que voy a dejar la otra? Pero pues sí No, Karen No dejes que le insulten así No, no Ella sabe que así Ella sabe que así Nosotros bromeamos en ese sentido Ajá Pues sí Uy, este es tan linda Mi melechura Oiga, entonces mire la cosa es que yo dejo de que me revise el teléfono pero hasta cierto punto porque hay una cosa donde usted le permita llegar hasta cierto punto a su esposa o a su novia y hay otra cosa donde ella se obsesione con algo porque por ejemplo hay mujeres que digamos ven la conversación de amistad y chévere no hay ningún problema pero hay mujeres que quieren que hasta no les escriban tal vez a las que son amigas pero ahí depende de la confianza que hay entre los dos cabal exacto por eso en ese caso si hay personas mire que no tienen necesidad porque tienen confianza confían no importa con qué no importa qué fotos suba tal vez con una amiga o algo porque tiene confianza de que sólo ella la ama sí claro eso es bien dicho lo que es todo hay personas que no dejan que los esposos ni siquiera tengan una conversación como como amistad como ya lo perdimos ya es que mire pues la cosa es que como lo mencionaron anteriormente verdad depende pues la actitud de cada de cada persona y depende de la confianza porque la confianza el amor se puede volver a recuperar y pues vuelve a fluir rápidamente dependiendo de las dos personas dependiendo de las dos personas yo estoy decepcionada ay mi hija ay y por qué Andrea porque no ya la han hecho infiel en pocas palabras le pusieron los cuernos pues la traicionaron pero era de dos cuernos bien porque a ustedes los pusieron o usted los puso mire la persona que le puso los cuernos quizás era la persona que usted más amaba yo creo que Juan Gabriel quizás ha sido ahora yo no yo tampoco no es que se me dice pero Juan vení no solo él así no Juan Juan dejenlo Estuardo a Juan dejenlo tranquilo si él está feliz en el mundo donde vive si como día pues Estuardo se imagina aquella barbita ay que obsesión que dice Andrea que dice Andrea que todos los novios que he tenido han sido infiel todos los novios que estén sido infiel pero 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 ¿algo un motivo? usted les ha dado motivo no no serás la causante ¿por qué será? porque ajá de que de que sea ya persona le es infiel de que esa persona te sea infiel no serás la causante vos no ¿qué tan segura está? muy muy la niña se ve humilde la niña se ve humilde ay yo sé que es la que se exprese ella pues vamos a ver hable hija ¿cómo fue? miren uno si pues me han puesto todos los cuernos y otros pues porque son celosos y todos los ha dejado así tiene bastante repertorio no digo que es como diez pues no no hay unos que muchos los celan a usted y por eso usted los ha dejado ellos y otros pueden ¿cuántos novios has tenido Andrea? ¿y Ramón no te va a caer? no se empujen pues no se empujen pues ay no es un nada pero otra pregunta para ti Andrea eso como la edad de la mujer no se pregunta otra pregunta para Andrea ya cuando estaba acompañado el cuaderno de novios era así en claves en claves en claves no de un solo yo de un solo les pregunto la cosa es Andrea te voy a hacer una pregunta para ti dijiste que pues realmente este te afectaba más que te pusieran los cuernos bueno la pregunta que te voy a hacer te afecta más que te pusieran los cuernos o que te celaran que te pusieran los cuernos 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 y vos serías capaz de perdonar a una persona que si supieras que quisiera eso le aportaría ver tanto a la cara a este estuardo como que le quiere tirar algo como que le insinúa más a ella como que le dije como que le dije como que te pusiera la cara o a eso no lo perdonaría jamás pero siempre tiene que ver hiciera lo que hiciera y si vos estuvieras acompañado con esa persona muy bien y supiera el lado débil y si le hiciera lo mal pues claro por llegar ahí que digo caro realmente realmente pues yo le digo estas espotas y de enfiar que hago si ajá porque te digo estuardo no esté mencionando eso por favor yo le voy a comentar como que ya ha pasado por eso yo le voy a comentar algo yo le voy a comentar algo porque me han hecho eso algo importantísimo en este caso verdad yo creo que la infidelidad depende por la falta de comunicación la falta de comunicación y por parte de la venganza entonces por eso te pregunté si podía hacer y había posibilidad que vos fueras la causa antes acerca de lo que sucedió le diste tal vez a esa persona el chance que te hablara y te explicara las cosas ajá porque esa es una o de un solo le digo andate aquí tenía que estar segura o si están de novio de un solo y no hay que hacer la explicación tenía que estar segura de lo que había hecho bueno pero si ella comprobó o vigo que sí le vieron escuchó lo que dejó la cara o que eso le pasó a ella ajá a mí también no dejó que ni explicara no, simplemente me bloqueó me bloqueó no me dio ninguna explicación no me dijo por qué hizo las cosas y así de sencillo y después además dice seamos amigos así de fácil pero yo siento que allí está está fallando uno de hombre porque si si yo voy a dejar pues tal vez lo que sea que esté pasando si ya no quiero ser como ustedes ya no quiero ser como ustedes pues diga el por qué porque creo que al menos uno se merece una explicación de por qué han pasado las cosas ok claro como yo me voy a separar de alguien y no le voy a decir ni siquiera el motivo porque eso es que solo bloqueen a uno y luego no le digan a uno por qué lo hacen esto es inmadurez porque no tiene el valor le voy a decir algo en este caso y le entiendo que una persona que te bloquee directamente porque ya no quieras ver nada es que no lo quería pero cuando no te explica cuando no te explica las razones por qué pero si vos sabes yo estoy consciente que yo fui y me voy con alguien y yo veo a esa persona que tal vez está besándose con otro entonces yo llego y ya no necesito nada de esa persona pero ya la otra ya sabe por qué con quien te ha empezado bichas con quien te ha pasado en estos días con quien te está rolando los labios con juancet pero si uno no no ha fallado entonces parece que en estos días creo que la han bloqueado entonces ahí le está bloqueado de la víncula de la víncula si entonces algo te pasó Andrea mire por ti no es que algunas veces yo vi de yo ajá vio el problema o sea usted vio inventado aquí hey así habla yo vi de yo vi de comienza con volumen yo vi de yo vi de lo que pasa que es discreto es como para que tome pulsovic 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 no porque ella no está echando culpa a todos los hombres pero dije que ella no cree en el amor otra pregunta para ti este Andrea claro si creo hay disculpas que te que te trate así va pero la pregunta que te voy a hacer si una persona se acercara ante ti vos le cedieras el espacio o definitivamente ya no creerás en nada estas dispuesta a darte otra o otra oportunidad en el amor a ver más allá a ver más allá ya no vaya a ver todavía creer en el amor no no por eso digo porque no en este momento no ahorita no cree entonces en estos minutos no pero tiene una esperanza de volver a creer en el amor Juan después de almuerzo dijo que sí hay un hambre algo que te voy a saber decir Andrea te voy a dar mi opinión personal muy personal salud producción ahí bien usted está arruinando producción entonces lo que te voy a decir esto pues es muy personal yo la meté tres veces y ya con estos muy personales son cuatro y ya vamos para cinco muy personales y la sexta oye bien lo que te voy a decir estás dispuesta y yo te considero y te aconsejo que si la persona te trata bien date otra oportunidad ajá pero con otra persona si la persona te fue infiel no te fue sincera en decirte las cosas en la cara jamás lo voy a hacer gracias gracias no supo apreciar no supo apreciar a mí también me cayó de consejo ajá no supo apreciar oye bien no supo apreciar la confianza que vos tenías oye bien no importa que estén casados acompañados y todo eso ¿sabes por qué? porque digamos el objetivo más grande para terminar una relación es la desconfianza si la persona no te tiene confianza vos prácticamente absolutamente todo se acabó y cuando vos venís y te das cuenta por otras personas lo que ha sucedido te duele más ajá porque no tuve confianza no tuve confianza es mejor que ven y te diga por qué hace las cosas personalmente y no que se quede con un no te quiero lastimar cabal exacto entonces ahora la cosa es te voy a decir y te voy a hacer claro y sencillo si a mí me pasara algo así si a mí me pasara algo así en este caso que yo viera y supiera que una persona me fue infiel me fue infiel en este caso yo la tratará de la mejor manera pero ella que se fuera por su lado y yo por mi lado ya no guardar mejor no guardar mejor ajá pero que no es necesario te dar compañía o sea que lo disculpara de todos que lo perdonaran pero en plan de amistad de perdón calabaza o calabaza igual mira nosotros y si necesita por favor se lo hace por eso pero allí como dice estuardo todos tienen derecho a una segunda oportunidad pues Andrea ahorita no cree en el amor pero claro dice que le pasó eso pero ahorita ya anda con Erick ya cree ya se dio la otra oportunidad en el banco en el banco está mucha feria muchos pistos acaba lo que pasa es que tenía un dólar y no pagó la tarjeta la tarjeta en la tarjeta tenía un dólar y cada vez que iba iba al cajero para sacar un centavo fue cien veces cien veces al día por eso la bloquearon bueno saluditos para todos gracias por estarnos acompañando Andrea dice que no cree en el amor yo si creo usted también crea luche por el amor de su vida trátelo bien sean felices nos vemos en un próximo saludo a los que dicen que no trabajamos chau